La música para mí significa mi felicidad, expresar mis sentimientos a través de cada canción que interpreto. Yo me inspiro para componer mis canciones en todo lo que veo. Obviamente el tema principal siempre son las mujeres, para nuestra madre, para mi padre, para mis hermanos, para la naturaleza. Soy Andrés Dilan, tengo 21 años, hago parte del programa de reintegración para la ACD. Bueno, yo me desmovilicé por mi mamá. Yo era un niño apenas de 13 años cuando me fui para este grupo. Me prometieron que si me iba con ellos yo iba a vivir muy bien, que iba a tener muchas cosas. Y pues era un niño y me comí ese cuento. Como decía, la música ha contribuido mucho en el proceso de reintegración. Ha cambiado radicalmente mi vida. Ha dado mucha felicidad el saber que no es admirado por otras personas que ni siquiera conoce eso. Para mí es muy grande. Ahora tiene su proyecto de vida y tiene su propio grupo musical. Ahora vende, hace eventos, está grabando su propio CD. Andrés Dilan llega al estudio Gato Records, recomendado por el señor Jimmy Gutiérrez. Trae dos canciones. Como la suegra, que habla muy bien de la suegra. Me cataloga a las personas que conocen mucho el medio de la música popular, que un artista le canta bien a una suegra. Viene un cover como lo es. Adoro de una canción muy conocida de Armando Manzanero. La música y el arte en el proceso de reintegración de Andrés Dilan han sido parte fundamental para que hoy sea esa persona que es llena de sueños, lleno de espíritu. Este personaje como es Andrés Dilan, que está sacando una carrera adelante y que yo sé y estoy segura que él va a llegar muy lejos. Lo veo en unos años perfilado como un artista a nivel nacional e internacional en el medio de la música popular. Mis sueños es culminar mi proceso de reintegración con la ACR. Estar admirado por Colombia y ser un ejemplo a seguir de estas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de estar en una ciudad, en un proceso como el que estoy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!